Agradecemos la visita esta mañana de José Eduardo Baena, él es candidato a la diputación local por el noveno distrito, por el partido Nueva Alianza, quien saludo con gusto, José Eduardo, buenos días. ¿Qué tal, mi buen abaristo? Muy buenos días, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación y muchas gracias al foro que nos puede ver. Claro que sí, y es que después del debate en el que participaron los candidatos, pues quedó ahí un deseo de conocer más de cada uno de ellos, los estamos invitando para que usted los conozca, porque el próximo primero de julio deberá elegir de manera libre y razonada, por ello es importante escuchar a los candidatos, y queremos preguntarle a José Eduardo, pues que nos diga primero, ¿cómo ha sentido la campaña? Entiendo que no es político, es su primera incursión, ¿y cómo la ha sentido desde el catorce de mayo que comenzaron a la fecha? Evaristo, la verdad me siento muy contento, muy muy contento, la respuesta de los ciudadanos ha sido una respuesta extraordinaria, así lo llamo yo, una respuesta que ni yo me lo esperaba, los ciudadanos están cansados de los políticos, los ciudadanos están cansados de lo mismo, y hemos tenido una gran respuesta en todos los municipios, desde Cuatlán del Río, Tetecala, Mazatepec, Amacuzac, Puente de Éxeles, Zacatepec, en las colonias que visitamos, en los barrios que visitamos, nos reciben con gran aprecio, y es también de nosotros la única opción diferente. ¿Qué hacía José Eduardo antes de ser candidato, y por qué quieres ser diputado? Evaristo, mira, tu servidor, desde niño he trabajado, soy el menor de dos hermanas, soy el único hombre en la familia, y hemos trabajado desde niños, inicié de muy niño vendiendo gelatinas en Puente de Éxeles, después trabajé en el mercado municipal, y ahí tengo el gusto de conocer a muchos comerciantes, posteriormente trabajo como maestro, Evaristo, en una escuela para mujeres en Temisco, y me toca ser parte de la dirección de la Rosera en Puente de Éxeles, hoy en día me dedico a la exportación de sandía, exporto a sandía de México a Estados Unidos, y sembramos en Campeche y en Oaxaca, Evaristo. ¿Y qué lo anima a ser diputado de este distrito? Mira, Evaristo, primero me anima las necesidades de la sociedad que hoy en día nos aquejan, soy un joven de 30 años que ha sido el iniciador y el impulso para los jóvenes en nuestro municipio, los jóvenes nos quejamos, somos los primeros que queremos las cosas, pero somos los últimos que participamos, esa es la primera razón por la que participamos, Evaristo, porque los jóvenes, nosotros mismos como jóvenes, hemos sido recatados de poder participar en estas contiendas, y que es muy necesario que los jóvenes hoy en día metan la mano, que participen, y lo más importante, que participen activamente. La segunda razón, Evaristo, es porque estoy cansado, estoy cansado de los mismos políticos, estoy cansado de los mismos partidos políticos que nos gobiernan, estoy cansado de que únicamente ellos trabajen para ellos, y que se enriquezcan sus bolsillos, y que no volteen a ver al pueblo, que no volteen a ver la ciudadanía. Si volteamos a ver a mis cinco candidatas, a las cinco damas que hoy en día contienden contra nosotros, podremos analizar su perfil, no lo voy a decir, la sociedad es quien se encarga de revisar eso, y eso es lo primero que tiene que hacer la sociedad, revisar el perfil de cada uno de los candidatos, y así juzgarlo. Tu servidor, Evaristo, jamás ha tenido un cargo público, no es político, estamos haciendo política que es totalmente diferente, y lo que hoy en día buscamos, y por lo que estamos aquí, es porque buscamos que de verdad, el diputado trabaje de la mano con la ciudadanía. Es un gran respaldo el diputado para cada presidente municipal, pero nuestros diputados caminan de su lado, y los presidentes caminan de su lado. Eso es algo que no podemos seguir tolerando, que no puede seguir, vamos a buscar la manera, y la vamos a encontrar, porque sí la hay, Evaristo, de que el diputado y el presidente municipal caminen de la mano en bien de la sociedad. Correcto, y en cuanto a las propuestas de entrada, ¿qué es lo que le ofrece a la ciudadanía en caso de votar por usted? Mira, Evaristo, hay muchos ejes, hay muchos ejes rectores que nos van a guiar en esta legislatura, uno de ellos, y los principales, es la salud. La salud es importantísimo, pero no podemos primero poner los zapatos y después los calcetines. Primero vamos a poner los calcetines y después nos vamos a poner los zapatos. ¿Qué te quiero decir con esto, Evaristo? Que primero vamos a gestionar, vamos a gestionar que nuestros hospitales y nuestras clínicas tengan medicamentos suficientes y que tengan mayor personal. Después, Evaristo, vamos a tratar de gestionar un nuevo hospital general entre Amacusaca y Puente de Ixtla. Nuestros amigos de Zacatepec tienen el hospital general del IMSS y reciben todos, toda la ciudadanía se recibe ahí y ya nos hace falta un Evaristo entre Amacusaca y Puente de Ixtla, pero lo vamos a gestionar. Pero lo primero es abastecer de medicamentos y mayor personal a nuestras clínicas y a nuestros hospitales. Correcto, entiendo que hay otras propuestas para otros sectores. Claro, claro, Evaristo, por supuesto. Hay un sector importantísimo que es el transporte. El transporte es el motor de la economía en nuestros municipios. El transporte es el que lleva a la ciudadanía sus empleos. El transporte es el que genera empleo. Y hoy en día la ley de transporte ha golpeado tanto a los transportistas, ha golpeado de una manera tan grave a los transportistas, que nuestros transportistas en lugar de ganar están perdiendo. Pagan un impuesto del 1.25%, Evaristo, por renovación de vehículos. Y eso es en beneficio de la ciudadanía, para que nosotros como ciudadanos tengamos mejores vehículos. Y los hacen pagar el 1.25% del valor de su factura. Vamos a tratar de gestionar para quitar eso. También pagan 100, déjame decirte, Evaristo, dame un segundito, 100 y fracción de pesos, paga, mira, exactamente pagan 168 pesos por la baja. Pagas por la alta y pagas por la baja. Entonces, son cargos que a nuestros transportistas golpean. Pagan una renovación de 25 mil pesos, pagan un título de la condición de 25 mil pesos. Por supuesto que son cada 10 años, pero estamos golpeando la economía de nuestros transportistas y por ende la economía de nuestros ciudadanos. Esa es una propuesta en transporte, Evaristo. Vamos a tratar y vamos a legislar en bien de los transportistas también. Hay otro sector importantísimo, importantísimo, Evaristo, que es el campo. Desde Coatlán del Río hasta Zacatepec, la gran parte de la sociedad vive del campo. Vivimos del ganado, vivimos de la siembra. Eso es un eje importantísimo para nuestro noveno distrito. Vamos a apoyar el campo, Evaristo. El campo ha sido abandonado. El campo ha sido dejado por nuestros políticos. Entonces, vamos a tratar y vamos a hacer lo mayor posible para volver a reactivar nuestro campo. ¿Y cómo lo vamos a hacer, Evaristo? Lo vamos a hacer, primero, identificando las necesidades de cada región, específicamente en el campo. Para proponer, primero hay que saber. Saber qué tenemos en nuestra región, qué tenemos en nuestros municipios y cómo vamos a ayudar a nuestros agricultores. Tenemos una gran variedad de cultivos, Evaristo, en nuestro distrito. Sí. Desde Coatlán del Río tenemos agave. Si muchas personas no saben, tenemos agave en Coatlán del Río. Tenemos nardopo en San José Vistermosa. Tenemos mucho jitomate de invernadero y a cielo abierto. Somos un distrito que tiene gran, 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 grandes diversidad de cultivos y vamos a apostarle mucho a ellos. Vamos a traerles tecnología agrícola, Evaristo. Ya no, la tecnología actual que tenemos en las manos, nuestros municipios no la reciben. ¿Y por qué no la reciben, Evaristo? Porque nuestros gobernantes no nos dicen qué es esa tecnología. ¿Y por qué no nos dicen? Porque nosotros avanzaríamos más como sociedad y ya no le serviríamos para el voto. Al contrario, nosotros desde el Congreso vamos a adicional a bajar el recurso, Evaristo, para nuestro campo. Vamos a enseñar en el buen sentido de la palabra las nuevas tecnologías que tiene nuestro campo, la nueva infraestructura que podíamos crear para nuestro campo. Y por supuesto, por supuesto, Evaristo, que hay unas necesidades muy importantes en la cuestión de lo principal que tenemos en la zona de maíz y sorgo. Especialmente en eso vamos a trabajar. Y en la zona de Zacatepec, claro que la caña. Muy bien, muy bien. Interesantes esas propuestas. Y hablando de Zacatepec, este municipio se suma a este distrito que antes solamente contaba con Amacuzaki Puente de Ixtla. Ahora se agregó Coatlán del Río, Tetecala, Mazatepec y Zacatepec. En este recorrido que ha hecho desde que inició la campaña, ¿qué le ha dicho la gente? ¿Qué le pide además de su propuesta? Específicamente hablando de Zacatepec, Evaristo, lastimosamente he notado que es uno de los seis municipios que somos el noveno distrito que tiene mayor atraso. Es increíble, es increíble que Zacatepec, pudiendo ser una de las principales economías, tenga tanto retraso social. Nuestras calles en Zacatepec no están pavimentadas. Hay colonias completas, por ejemplo la de Chiverías, colonias completas que están sin pavimentar. No tenemos drenaje, no tenemos alumbrado público. Y tenemos un gran punto de oportunidad para Zacatepec, para desarrollo económico, Evaristo. Desafortunadamente el pasado 19 de septiembre fue un sismo que afectó a gran parte de la ciudadanía, a gran parte de este distrito. Sí. Y Zacatepec resulta que podría ser la nueva economía del distrito. Podría ser la nueva economía del distrito, pero ¿qué hay que hacer para Zacatepec? Hay que crear nuevas rutas de realidad, Evaristo. Hay que crear nuevas rutas de realidad, que podríamos iniciar en los libramientos de Casa Blanca hacia el Panteón de Zacatepec. Es una propuesta que junto con la candidata Olivia Ramírez de la Madrid, candidata de nuestro partido a la presidencia municipal, estamos proponiendo a crear nuevas rutas de realidad, también en Casa Blanca a Chiverías. Esto nos va a crear mayores accesos para poder traer industria a este municipio que tanto lo necesita y crear un corredor industrial entre Chiverías y Galeana, que es muy factible, Evaristo. Tenemos la entrada por la autopista ahí en Sosocotla, tenemos en Sosocotla una carretera amplia para que puedan entrar cualquier tipo de transporte y, claro, impactarlo aquí en nuestros municipios. ¿Qué vamos a hacer, Evaristo? Vamos a incentivar a los inversionistas que vengan, que tengan certeza jurídica, que tengan certeza económica y cómo lo vamos a hacer desde el municipio y desde el Congreso bajándole los impuestos a ellos. Que vengan, con una simple condición, Evaristo, con una simple condición, que desde que ponen la primera piedra sea gente que trabaje del municipio donde se está desarrollando, que desde que iniciamos sea la gente de Zacatepec que esté trabajando hasta terminar el edificio y, posteriormente, los puestos, Evaristo, sean para gente de aquí también, de Zacatepec. Que se les entregue a ellos los puestos, que trabaje gente de Zacatepec. Con esa simple condición vamos a incentivar a nuestros inversionistas para que puedan traer sus empresas para acá. ¿Qué es a nuestro favor, Evaristo? Nuestro favor es que su servidor es empresario y va a invitar a sus amigos empresarios a que vengan para acá, para darles mayor certeza. Muy bien, muy bien, qué interesantes las propuestas de José Eduardo Baena, candidato del Partido Nueva Alianza a la Diputación Local por el noveno distrito. Y podríamos hablar más de lo que él está imaginando para este distrito. Sin embargo, pues el tiempo se nos ha agotado. Nos gustaría despedirnos con un mensaje que le dirija a los ciudadanos de estos seis municipios de esta zona. Muchísimas gracias, Evaristo. Desafortunadamente, el tiempo es corto. Por eso tendremos otros temas importantes como es educación, como son nuestros niños, como son las personas con capacidades diferentes, como es la mujer lo más importante, Evaristo. Hay que apostarle a la mujer. No nada más a la mujer soltera, a la mujer soltera con hijos, a la mujer mayor. Vamos desde el Congreso a tratar y a legislar para entregarle recursos a la mujer. Vamos a pensar en nuestros adultos mayores, porque ellos también tienen todavía la capacidad de poder salir adelante. Y por último, Evaristo, agradecerle a ti, agradecerte la invitación. Muchísimas gracias. Y pedirle a la ciudadanía que transformemos, transformemos estas elecciones. Este primero de julio vamos a transformar conciencias. El día que estemos parados en la casilla, el día que estemos dentro de nuestra casilla, estaremos solos, Evaristo. No habrá nadie más dentro de la casilla. Estaremos solos como ciudadanos. Estaremos solos como gente cansada de lo mismo. Tu servidor, José Eduardo Vaina, no pertenece a ningún partido político. No ha pertenecido a ningún partido político. Es un ciudadano, como la mayoría de todos nosotros, que está cansado, que está desesperado y que hoy en día quiere un verdadero cambio para la sociedad. El día que estemos parados dentro de la casilla, el primero de julio, te pido que concientices tu voto. Que analices las propuestas de cada candidato. Y verás que nosotros somos la mejor opción. Somos una opción joven, una opción capacitada, una opción responsable, una opción honesta. Y hoy en día, somos la única y la mejor opción para todo nuestro noveno distrito. Muy bien, José Eduardo. Pues muchas gracias. Como decíamos, el tiempo es corto. Ya habrá oportunidad. Ojalá que pueda visitarnos nuevamente antes de que concluya esta campaña. Mientras, le agradecemos su participación. Y buenos días. Muy buenos días. Muchísimas gracias, Evaristo.